No me niegues la vida No me encuentras, no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mi costumbre hacía perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui a engañar y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Si llego me quedé No me niegues la vida Te lo pido por favor No me des la espalda Necesito tu calor Cuando duermas no me fijas En tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón Que yo saber pagarte con amor Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé No, no como ayer 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 No hagas, no hagas Que hagas miseria Toma, toma Y dame que suestida Dame un poco, un poco De cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas llagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira Francisco el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas llagas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira Francisco el anillo Y las llaves del castillo Dame un poco, un poco de cariño Dame un poco, un poco de cariño Gracias por ver el video.